Sin cautear, sin miedo, empieza la batalla Tu cuerpo en llamas, mi piel panela Una danza prohibida, si no para imprenda El deseo nos consume, nuestra pasión es velar Cierro los ojos y sigo tu ritmo En cada suspiro, siento el abismo El deseo se desborda, sin freno ni límite Tu cuerpo es mi vicio, y yo el adicto que exhibe Fuego en la piel Sentamos la llama Bailando entre sábana Sin pudor ni sensura Sentirnos en cada susurro En cada mirada El deseo sensual Nuestro secreto